¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo! ¡Está tan feliz allá arriba el... El... ¡Eh! ¡Comics! ¡No, no, no! ¡Comics! ¡Melissa! ¡Te ha quemado! ¡La casa! ¡Y lo tengo grabado! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Una vez lo es! ¡What the fuck! ¡Métete en TS si quieres! ¡Y grita! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a ir a hacer una cosita, ¿vale? ¡Eh! ¡Pobrecito! ¡Le has quemado la casa, tío! ¡Eres un pendejo, tío! ¡Cabrón! ¡Que se la quemó apenas ahorita en su propio video! ¡Ah! Y le vuelvas... Y le vuelves... Se la vuelves a quemar. O sea, ¿qué tipo de amigo eres tú, compañero? ¡El mejor amigo! ¡El mejor no! ¡Mira! ¡Se ha salido deprimido, tío! ¡Ya la salió! ¿Te parece esto normal, Melisa? ¡No, la verdad! ¡Ay, cabrón! ¿Qué te pasa, tío? ¡Hay un legendario creeper, cabrón! ¡Vente, pendejo! ¡Aquí está, cabrón! ¿Está ahí? ¡Está aquí! ¡Tío, un legendario! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, no, no! ¡No, el cabrón está volando! ¡Es este! ¡Es este que vuela, tío! ¿Dónde está? ¿Desde cuándo vuelan, cabrón? ¡Está volando, cabrón! ¿Qué te pasa? ¡Controla tu fuerza, Hiroshima! ¿Desde cuándo vuelan? ¡What the fuck! ¡Desde que los seres humanos usan preservativos! ¡Hostias! ¡Hijo, velo! ¡Ay, no, cabrón! ¿Y cómo lo matamos, tío? No lo sé, tal vez diciéndole con cariño, amor y comprensión. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ahora, tío? ¡Me ha quitado el pico! ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¿Hacen eso los creepers? ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está mi pico, tío? Pues ha petado el creeper, así que se lo ha llevado. ¡Me ha robado el pico! ¡Pues está quedado sin pico! Pues, eh... No me sale de los cojones, tío. O sea... ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en pico! Toma, 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 toma. Ahí está. Mira, se lo voy a robar a Harding, que se joda. Vale, no, ya tengo pico, compañero. Solo se lo he robado. Vale, entonces... Ahora sí, chavales. Después de esa cosa rara, ¿vale? Porque me ha robado el puto pico. Vamos a ir a mi casa. Mema, tengo que enseñarte una cosa muy bonita, compañero. A ver... Es un melisa. A ver, espera. Conste que ya me salen las trampas. ¡Hijas de puta! Vale, compañeros. Ahora sí podemos pasar. Venga, go, 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 go. Vale, escúchame, compañero Memma. ¿Qué pasa? Aquí te he fabricado una melisa, tío. ¿Una melisa? A la madre. ¿Sabes lo que es una melisa? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo ha robado el pico! ¡Oh, no! ¡No mames! ¡Gracias, amigo! ¡Mis cosas, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Mis cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, tranquilo! ¡Me ahogó! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ahogó de las dos cuerpos, cabrón! ¡Ojalá te mueras, tío! Así no procrea así que tienes hijos, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡No, ni llame mis cosas, cabrón! ¡No, ni chaval! ¡Mira, mira, ponte encima de él! ¡Ponte encima de él! ¡No, puta madre! ¡Eh! ¡Sáquenme! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Hay que ser subnormal! ¡Hay que ser subnormal! ¡Ja, ja, ja! ¡No, api, por favor! Y así, chicos, es como Noni se queda estancado. ¡Api! ¡Api! ¡Api, no, por suerte! ¡No, no, api! ¡Api, mis cosas! ¡Api, por favor! ¡Api, por favor! ¡Api, api! ¡Api! ¡No, mema, hijo de puta! ¡Que te calles! ¡Mis cosas, cabrón! ¡Memame, me cago en...! ¡Tu puta madre! ¡Api, abrime, abrime, abrime! ¡Qué cojo! ¡Que te calles, hijo de tu puta madre! ¡No te lo vuelvo a decir! ¡Vale! ¡Dios! ¡¿What the fuck?! ¿Por qué hay que tenerte aquí?! ¡Ya está! ¡El otro, tío! ¡Ya está! ¡O sea! ¡Tengo una mierda aquí preparada! ¡Y el subnormal de Memas tiene que abrirlo, tío! ¡O sea, es medio tonto, tío! ¡Ostras! ¡Memas, eres un gilipollas! ¡Ostras! ¡Qué coño tengo! ¡Yo no tengo la puta culpa de aparecer allí, cabrón! ¡Pues valéis verga, tío! ¡O sea, valéis verga! ¡Tepenoni, tío! ¿Dónde estás, Noni? ¡Hola! ¡Pues no sé! ¡Me he hecho Tep aquí y he aparecido aquí! ¡Escúchame, tío! ¡Esta mierda, vale! ¡Esta mierda! ¡Eh! ¡Memas, eres un gilipollas, tío! ¡O sea! ¡Pero yo he aparecido aquí! ¡Eres un puto gilipollas, tío! ¡Cabrón! ¡Que yo spawne allí, cabrón! ¡Tepenemaapi! ¡Eres un puto gilipollas! ¡Uy, mis cosas! ¡Porque esto funciona así! ¡No mames! ¡Iros a la puta mierda! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Así es como se hace! ¡Ay, güey! ¡Coño, ya las menas ya no se hacen picando, cabrón! ¡Vale, escuchadme! Eh... ¡Iros a la parte de la muerte! ¿Dónde habéis muerto, compañeros? ¡A ver! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Las cosas, tepe, menma! Vale, supongo que las cosas las habéis perdido. ¡Obvio, no! ¡Chucones! ¡No, las perdimos, cabrón! ¡Ya les he perdido el puto mapa, cabrón! ¡Vale! ¡Entonces, puto menma, tío! Que se ha quedado bugueado y se ha metido en la maldita zona de las dinamitas, tío. ¡Por tu pinche trampa, cabrón! Y me ha descubierto esta güeya. ¡Vamos aquí, compa, corre! ¡Ay, otra vez al infierno, cabrón! ¡Vamos al infierno, vamos a explorarlo, ¿vale? ¿Te parece bien? ¡Ay, no mames! ¡No! ¡No lo sab... ¡No! ¡Ojo, pendejo! ¡Si yo sabía la trampa! ¡Es que hasta saliendo, la caigo! ¡Lul! ¿Qué es este Nether, cabrón? ¡Es una putada! ¡Es lo que es! ¿Sabes lo gracioso? Lo que acaba de decir Noni. Me acaba de ayudar Noni a hacer todo esto para que... ...lear a Memma. Y lo gracioso es que el pendejo incluso cae. Noni, ¿cómo eres tan tonto, tío? ¡Api, api, te peaste a mí, güey! ¡Lo pensaba que lo que pensaba que habías explotado antes era esta! ¡Api, api, te peaste a mí, güey! ¡Mira esto! ¡Esperate, compañero, que esto está explotando todavía, tío! ¿Qué dices? ¿Todavía? ¡Está explotando, está explotando, tío! ¡Ay, la madre! ¡No puedo salir, tío! ¡Escúchame! ¡Me está laggeando el puto juego, tío! ¡Lol! ¡Cabrón, yo no sé, pero... ...en el lugar donde estoy da miedo! Tu cara sí da miedo. Yo creo que también, pero esto da más, cabrón. No, más no, imposible. Me voy a TP ahora a ti, ¿vale, compañero? ¡Mira, mis tú, mis tú, mis tú, mis tú, mis tú! TP-Men-Ma. ¿Vale? Entonces, vamos aquí con Menma. What the fuck? Hola, Menma. ¿Qué coño? ¿Qué haces aquí, tío? ¡No lo sé! ¡Aparece aquí! TP-Api. Vamos a poner... Vamos a meter a Noni. Vamos a traer a Noni. Perdón. ¡Que me va esto lagaradísimo! Claro, es que estás en la zona de explosiones, compañero. ¡No te jode! Vale, reaparecer. ¡Hola! ¡Mira, ve este lugar, Noni! Este lugar, ¿vale? Menma es... Es mágico, tío. ¿Es el Nether, cabrón, o no? Claro, tío. ¡No, es la tierra! ¡No te jode! ¡Es Júpiter! Oye, mira, que esta tierra me recuerda a los Nesquí, cabrón. Esa, ese cereal ahí que todos disfrutan. ¿Pero qué dices, tío? Nesquí, no es chocos, rispís. ¡Api, vamos a petar a los cerdos! A ver qué pasa. ¡Lul! Oye, si los petamos, ¿nos hacen daño? Sí, 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 api, por favor, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Sí? Pues me llevo esto y peto a los cerdos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Tengo que petar a los cerdos! ¡Ay, cabrón, no! ¡Vamos! ¡He petado a los cerdos! ¿Qué os ha pasado, chicos? ¡No, ni... ¡Qué asco! ¡Joder! ¿Y ahora qué coño hago? ¡Ah, que vienen los cerdos a por mí, cabrón! ¡Claro, los he petado! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No, ni de mierda! ¿Y ahora qué, cabrón? No, 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 aquí hay mucho en la... ¿Qué? No, mierda, tío. Me quedo estancado aquí, tío, como tu canal. ¡Lol! ¡Ve! ¡Ve a cuánto sapicero! ¡Puto mema, tío! Son como tus haters, cabrón, te quieren dar en la madre. ¡Eh, no! ¡No, yo no! Ahora también son tuyos. ¡Ah! ¡Me morí! Vale, compañero, escúchame. Mira, que no me hacen... Mira, que yo también estoy con la revolución, con ellos, mira. ¡Eh! Tú es verdad. Tú es que eres el niño... El niño rata, tío. ¡Puta madre! ¡No! ¡Venga, revolución, tío! ¡Ya se acabó mi ejército! ¡Ya no quiero! ¡Ahora eres tú el principal niño rata! ¡No! Solo queda mi hijo puta madre. ¡Oh, no! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ahí hay una espada de oro, cabrón! ¡Me la quedo! Eso sí no te explota, tío. ¡Ay, no es una espada, pendejo! Es una... ¡Ah, es una pepita! ¡De ojo pepita! Suena mal, cabrón. ¡MEMA! ¿Qué? ¡No! ¡MEMA! ¡Que te salga mi vida! ¿Qué pasa? ¡Que vienen los cerdos, tío! ¿Te ayudo? ¡No! ¡Ah, entonces, por qué, coño, te quejas conmigo? Porque soy un quejica, men. ¡En fin! No, ni no sé dónde se ha quedado, que se ha quedado callado. ¡Pues estoy aquí con el Minecraft claseado! ¡Ah, ah, ah! Perdí mis cosas. ¡Ah, en fin, chicos! ¡Oh, las tengo, cabrón! Espero que os haya gustado muchísimo. Reventad el botón de like, chicos. Y nos vemos en siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Escúchame, Mema. Te has quedado con mis cosas. Puta madre, me mataron los zombies. Vale, pero te has quedado con mis cosas. Ya no. ¿Qué? Ya no. ¡No, dame el mechero! ¡Hijo de Dios! ¡Chao, chao, chicos! ¡Recordad que hoy quedan dos vídeos más! ¡Puta fin de mierda! ¡Puta fin de mierda!